Hay algunas medidas que se están empezando a implementar y que se están tratando de llevar adelante para todo lo que es cultura, por ejemplo, en la ciudad, y por ello hemos convocado aquí en la radio y en el canal del ECO Alejo Alguacil, el secretario de Cultura del Municipio, y le vamos a dar la bienvenida. Alejo, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes ya estábrando. Sí, claro. Claro que sí. Bueno, a ver, Alejo, en esta oportunidad queríamos ir de lo general a lo particular. Ayer conocíamos que se han tomado algunas medidas para el sector de cultura que sabemos es uno de los más afectados, porque se ha suspendido todo lo que tiene que ver con el cronograma del calendario 2020 y bueno, a partir de allí un panorama de incertidumbre total. ¿Qué es lo que se ha determinado? Bueno, hemos presentado, hemos anunciado las medidas en las cuales ya veníamos trabajando. principalmente son, bueno, una serie de 10 medidas donde se... Tengo mucho eco, perdón que lo interrumpa, pero... Está bien, sí, bajamos el volumen del televisor. A ver, nosotros te escuchamos bien, vos tenés mucho retorno. Ah, perdón. ¿Ahora sí? Listo. Perfecto. Decía que son 10 medidas que dimos a conocer en las cuales ya venía trabajando el municipio de Tandil a través de la Subsecretaría de Cultura, algunas que sí es verdad que se han destrabado, digamos, con esta situación de flexibilización de cuarentena o con respecto a poder poner a disposición parte de los fondos del Consejo Municipal de Teatro para que se otorgara, según lo acordado con el Consejo, un subsidio a salas teatrales. También la iniciación de un ciclo de producción artística, que esto tiene que ver con la instrumentación del escenario del Teatro del Fuerte, poniendo a disposición toda la parte técnica y humana, digamos, para que las bandas puedan desarrollar algunos recitales. No únicamente hablamos de bandas de rock, sino también de folclore, de tango, de cumbia, digamos, todos los estilos musicales, con un sistema que, por un lado, planteamos la iniciación de un ciclo con caché incluido y también, a su vez, dar la posibilidad de manera gratuita la utilización de los teatros. Hemos enviado al Consejo Deliberante que nos permita la modificación de la ordenanza de manejo de teatros para no cobrar ni los borderón ni los alquiler como un impulso a todas las compañías locales, ya sean musicales o de teatrales, de las artes escénicas, hasta junio del año que viene. En fin, una cantidad de medidas que ya veníamos tomando, pero que las dimos a conocer públicamente en estos días. ¿De qué cantidad aproximadamente, bueno, de artesanos y de artistas estamos hablando, Alejo, aproximadamente, no? Bueno, en el caso de los artesanos, puntualmente hemos desarrollado reuniones toda esta semana, anteriormente también, pero más puntualmente por las problemáticas que estaban atravesando en plena cuarentena. Esta semana definimos que vamos a presentar unos protocolos de iniciación de las actividades en época de cuarentena, principalmente para que se empiece a sumar, digamos, al concepto de la flexibilización de la cuarentena e ir caminando o desandando un camino que lamentablemente estaba todo cerrado, pero para que formen parte de eso. Creemos que hay muchos comercios que han abierto, ellos tienen medidas de venta muy similares a un comercio, entonces creemos que también podrían estar dentro de esas medidas de flexibilización de la cuarentena. Alejo, es un sector al que también han ayudado para recibir algún tipo de ayuda financiera, concretamente, no? Porque, bueno, todo este tiempo y sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos artistas independientes, no? Ayuda financiera de parte del municipio, provincia, nación, ¿esto se ha podido articular? Hay algunas cuestiones que se están desarrollando, recién hablaba del tema de la creación del ciclo este de producción artística con respecto al tema de las bandas, el fondo del CMTI. También estamos implementando la ordenanza de espacios culturales que plantea que sea retroactivo al mes de enero, por lo tanto también estaríamos planteando que todo aquel que haya pagado las tasas municipales se le reembolsaría. Por otro lado, también, a partir de la inscripción tiene la extensión de todas las tasas. Hemos logrado un acuerdo con la usina con respecto al tema de refinanciación de la luz, al cual lo anunciamos el día martes. Y, bueno, hay varias medidas que tienen que ver, algunas no con una cuestión de desembolso de dinero porque el municipio también está atravesando una situación complicada, pero, por otro lado, también atendiendo y colaborando, digamos, a que en el día a día tengan un poco más holgado y no la presión del municipio intentando cobrar ese tipo de tasas. Por otro lado, la provincia en general no tiene líneas de financiamiento con respecto a la cultura. Sí, algunas cosas las tiene Nación, para las cuales, bueno, hemos estado en contacto con todo aquel que tenía dudas con respecto a la carga de los datos para poder acceder a ese financiamiento. Bien. Alejo, no se habla, ¿no?, en esta actividad o en estas dos ramas específicamente que estábamos tratando, no se habla de un retorno, no se ve en el corto plazo. Esto, bueno, es no solo acá en la ciudad, ¿no?, sino en la provincia, en el país. Mirá, lo que nosotros planteamos con esto de empezar a iniciar protocolos en plena cuarentena, tiene que ver con esa mirada. Lo que plantean, por lo menos los diferentes tratos del gobierno con respecto a la cultura, es que no va a volver hasta finalizar a la cultura. Nosotros lo que sostenemos es que hay algunas actividades que tienen que ver con la cuestión de desarrollo económico del sector, que tranquilamente se pueden empezar a dar ahora según fue la flexibilización de la cuarentena con respecto al comercio, a parte de la industria, o demás. Digo, los artesanos y demás que forman parte de los paseos de la ciudad y que trabajan con una parte importante del turismo, no hay que únicamente limitarlos en ese sentido. Si uno se pone a hablar con algunos artesanos, lo que nos manifestaron en algunas reuniones es que mientras estaba el comercio cerrado nosotros tuvimos posibilidad de venta como si fuera regalería. Nosotros hemos firmado un convenio con una página online que le permitió a algunos artesanos que han publicado sus productos en esa página para poder realizar alguna venta en la... A algunos les ha dado resultado, a otros no. Me parece que son, digamos, medidas o herramientas de que algunos las aprovechan más que otros y, bueno, nuestra obligación es tratar de ponerlas a disposición. Bien. Alejo, por último, a ver, conocer precisamente alguna dirección, algún teléfono, alguna vía de contacto para, bueno, algún referente de espacios culturales o artesanos que quieran comunicarse para poder acceder a alguno de estos beneficios. Bueno, principalmente el Facebook de la Subsecretaría de Cultura, también en la página del municipio, en el área, en la pestaña de Cultura, que es un subsidio, están todos los datos para comunicarnos y actualmente estamos con la Subsecretaría de Cultura que funciona en la Casa de la Cultura totalmente abierto, de 9 a 14, como establecen los decretos de atención de la Municipalidad. Bien. Así que, bueno, cualquier consulta los esperamos aquí. Alejo, te agradecemos muchísimo esta comunicación para con la radio y la tele del ECO. Bueno, muchísimas gracias a usted. Gracias, buena jornada. Gracias, Gualmeda. Hasta luego. El Subsecretario de Cultura Municipal, bueno, hablando de estas medidas que se han tomado para todo este sector amplio, por cierto, y en algunos casos se hace muy difícil. A ver, hoy leíamos también en las páginas de nuestro diario el tema de los artesanos. Esta modalidad, compra Tandil, a ver, la artesanía de por sí es complicada venderla con este sistema porque también esto incluye el folclore de ir a la feria, pasear, verlo, que el artesano te comente. Estamos muy acostumbrados todavía, por lo menos en nuestra ciudad. Hay gente que lo hace ya habitualmente, pero el artesano es esto, es el contacto con la misma persona que lo hace, que te explica cómo usarlo. Para conocer cómo se gestó el material, todo. Bueno, la historia que hay detrás de cada artículo que el artesano realiza, que no solamente le pone su sapiencia, sino su alma. Así que es un sector, sí, sí, la verdad es muy complicado. Pero bueno, buenas noticias con respecto a las bandas de todo tipo, a los músicos, a los teatros. Exactamente. Hablo de subsidios, de ayudas, bueno, nos alegramos mucho.